El maestro Álvaro García Lineras Es esta magnífica exposición conceptual con visión histórica y que nos ubica no solamente en el contexto del proceso que ha vivido la nueva plurinación boliviana, sino de los retos que en América Latina, no solamente en aquellos aspectos vinculados con la integración, sino con el desarrollo de nuestros países, tenemos que impulsar. Le comentaba a Ligerón Cárdenas ahorita como después de escuchar esta intervención, nos ubicamos nosotros tan ajenos, tan lejanos a una visión de un Estado fuerte, con responsabilidad social, que busca el bienestar de la sociedad a partir de reconocer sus propias diversidades. Y en esta pregunta con la que inició el maestro Álvaro García Lineras, de cómo cuestionar una sociedad en medio de sus diversidades, sus contradicciones, donde se conjugan culturas, naciones y pueblos, no hay sino la necesidad de avanzar en la organización de la propia sociedad, porque como bien lo ha señalado, el proceso de conformación de un nuevo pacto social surge de la conjugación de nuevas formas de participación y organización social, de la construcción de una nueva forma de comunicarnos con ideas, con ideas, fuerza y causas comunes que permitan en un momento de confrontación política construir una nueva hegemonía. A diferencia de Bolivia, nosotros prácticamente hemos vivido en contrasentido un proceso constituyente en los últimos años, en donde más un empate catastrófico, hemos vivido un abayazamiento catastrófico. Y en vez de llegar a un momento de bifurcación para la definición de dos proyectos distintos y confrontados, los que nos bifurcamos fuimos quienes pretendíamos construir un proyecto distinto al que se nos ha impuesto. Y en contrasentido a la experiencia boliviana, los derechos sociales que hoy se establecen en Bolivia se diluyeron en nuestro país en las últimas reformas constitucionales. Y los de los derechos sociales hoy se han individualizado en favor justamente del capital. Y lo que fue la restitución de territorios, de recursos naturales, de derechos comunitarios, hoy en nuestro país se han disgregado. Y lo que ha prevalecido más que allá de esos aspectos que dan identidad y cohesión comunitaria en el territorio de una sociedad y más adelante identidad a una noción, prácticamente se han diluido en esta lógica que ha prevalecido en el modelo neoliberal en donde el derecho individual y el consumo se venden como el ejercicio pleno de las libertades cuando este es justamente el fundamento del dominio de una sociedad. Hay que retomar este modelo muy latinoamericano de la mezcla entre Lenin, Gramsci y los aymaras que han permitido no solamente una unificación horizontal de una sociedad que le permitió articular distintos modelos tanto culturales en la vida comunitaria y en el territorio como en el derecho individual, sino que permitió construir una acción colectiva con causas comunes que permitieron la confrontación política y un momento de bifurcación de definición para permitir una expansión territorial y hegemónica en un proyecto que busca un estado de bienestar. Me gusta mucho este concepto de que tanto el presidente Evo Morales como el vicepresidente García Lineras no buscan un capitalismo con rostro humano. El capitalismo no puede tener un rostro humano cuando la lógica del mismo es la acumulación y no el combate a la desigualdad o la distribución del ingreso. Y en la construcción de un estado de bienestar con un horizonte comunitario en donde hay una distribución equitativa de la tierra, de los recursos naturales, de la fuerza de trabajo, del ingreso, evidentemente la disputa por el territorio o más bien la disputa por la nación inicie una disputa desde los territorios, en las causas de las comunidades que permitan articular una acción social para poder transformar el Estado Nacional y poder construir lo que hoy no tenemos. Un estado fuerte, imprescindible para enfrentar los problemas de la desigualdad, pero imprescindible también para hacer valer la fuerza de la sociedad en el pleno ejercicio de sus derechos en el territorio, en lo local y en lo nacional. Yo agradezco muchísimo esta presentación. Los abre a nosotros un momento muy importante de reflexión. Con esto vamos a abrir un espacio a preguntas, comentarios de ustedes. Les pedíamos que más que un comentario muy abundante como el que acabo de hacer, innecesario, pudiéramos concretar preguntas muy particulares a nuestro ponente para que enriquezcamos la sesión del día de hoy. Entonces abrimos un espacio de preguntas. El senador Miguel Barbosa. Yo quiero agradecerle a Miguel Barbosa, nos ha ayudado mucho en la gestión de este espacio y de las actividades que desarrollamos cuando estuvo en la presidencia de la mesa directiva. Igual agradecer a la presencia del excelentísimo embajador de la República Plurinacional de Bolivia en nuestro país también acompaña al señor vicepresidente.